Hola, buenas tardes. Martes 8 del 5 de 2018. 8 de mayo de 2018. Estamos con este ejemplar de Tulla Orientalis. Uno de los ejemplares de Tulla Orientalis más viejos de los que en el canal cultivamos. Y una Tulla Orientalis a la que estaba alambrando, pero dije, bueno, la voy a alambrar después de podarlo. Pero es que estoy viendo que vamos a tener que trasplantarlo porque tarda mucho en bajar el agua y eso puede significar que las raíces están tupiendo el sustrato. Así que vamos a hacer un trasplante antes de nada. Voy a quitar todos los tensores. Que vienen agarrados aquí a un cinturón. Voy a intentar recogerlos para no tener que desanudarlos de los puntos altos. Y voy a quitar el tutor que tenemos aquí para una rama que teníamos por ahí arriba. Y la voy a sacar de la maceta. Cuando la tenga fuera de la maceta ya estaremos con el sustrato y ya comenzamos con el trasplante. Es una planta muy voluminosa y no quiero tener que tener el cepellón y la maceta en el mismo sitio. Bien, la maceta la voy a preparar. Vamos a preparar el fondo como siempre con un poquito de drenaje. Le voy a añadir nuevo sustrato a cierta altura y ya la vamos a dejar preparada para nada más que cuando acabemos con las raíces de nuestra tuya. Introducirla en la maceta y ya pues que no nos ocupe más espacio ni nada de eso. Venga, vamos con el sustrato. Bueno, pues aquí estamos. Deciros que la maceta por la parte interna tiene una forma a cierta altura y hace que al tirar de ella se quede parte del sustrato en el fondo de la maceta. Bueno, esto es lo que se ha quedado en la maceta. Como siempre decimos, puesto que el sustrato tiene materia orgánica, la materia orgánica tarda dos años en descomponerse. Este árbol lo hace aproximadamente un par de años creo que lo trasplantamos. De todas formas, ya os digo que me ha dado la sensación de que le hacía falta. Y eso, como tarda dos años en descomponerse, el sustrato sabemos que es sustrato que está bueno. De hecho, mira, un trozo de materia orgánica. Que todavía está perfectamente funcional. Aquí tenemos un trozo de materia orgánica fresca. Bien, el caso es que conífera le gusta su sustrato y vamos a mezclar su sustrato con el que tenemos en la carretilla ya preparado. Bien, y ahora nada más que desemarañar un poquito el cepellón. Hemos visto que se ha roto algo de raíz, pero tampoco ha sido mucho. Una de las cosas que queremos o vamos a intentar hacer es ir descubriendo un poquito estas raíces de aquí arriba. Si os habéis dado cuenta, el cepellón está un poco descompensado hacia un lado. Así que vamos a intentar que el otro lado también luzca raíces, con lo que vamos a intentar ir descubriendo esta zona. Muchas de estas raíces que por aquí arriba pululan son raíces que no están funcionando. Aunque lógicamente también las hay de las buenas, pero muchas de las que hay por arriba son de las que no están funcionando. Mala hierba, intentar sacarla de raíz por completo. Bien, estamos en primavera. Recordad que la materia orgánica, igual que es buena para mezclar con los demás sustratos, también es buena para ir añadiendo, para ir renovando. Como forma de abonado, no deja de ser interesante aportar cierta cantidad de materia orgánica cada X tiempo. Bueno, sabemos que es una planta adulta, debe de tener alrededor de 20 años. Sabemos que es una planta adulta, por lo cual la poda de raíz va a ser, fijaros los honguitos, como van saliendo las micorrizas. Por eso es bueno guardar su sustrato. Bien. Pues eso, que es bueno ir aportando materia orgánica y el hacer aportes de materia orgánica de forma continuada también nos permite contar con que el árbol está en los suministros de alimento al árbol son positivos, son buenos. Bueno, aparte, el añadir materia orgánica al árbol, una de las cosas que produce, precisamente, son estas cosas, los hongos y las micorrizas. Entonces, empiezan a funcionar un mundo de bacterias. Primero, si el sustrato contiene materia orgánica, las lombrices que pululen por allí cerca van a ir a la materia orgánica nueva. Con lo cual, van a empezar a formar colonias de bacterias que, a su vez, van a atraer a otros pululadores del sustrato. Bien, pues lo vamos a meter en la maceta. Que ya la tenemos preparada. Le va a hacer falta algo de sustrato a la materia, o sea, a la maceta. Bien, creo que estamos. Bien, pues el trasplante, más o menos, lo tenemos. Lo único que nos queda es rellenar de sustrato, como siempre. Ahora buscaremos y intentaremos buscar esa situación que deje de hacer que la planta esté inclinada. Y, nada, ahora cuando esté trasplantado, cuando acabe, os lo muestro, porque para ver a un tío echando tierra en una maceta, tampoco venga hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos nuestra planta. Hemos estado enredando un poquito en las raíces, como os habíamos dicho, que queríamos levantarlas y eso. Todavía no la hemos regado, la regaremos luego, pero bueno, una de las cosas que hemos estado haciendo ha sido ir quitando algún tipo de raíz que ya se ve demasiado seca. Cosas chiquititas, cosas entre otras raíces. Nada, raícitas, raícitas mínimas que sobresalen por ahí. Y nada, pero no me voy a entretener mucho porque está empezando a hacer calor, hoy ya hacían 27 grados. Así que la vamos a llevar inmediatamente al agua y, como siempre, si viéramos que aflojara un poquito de alguna rama o alguna cosa, pues nada, de todas formas ya os digo que la vamos a podar, pues si no esta tarde, mañana. Tengo que colocar otra vez el cinturón y empezar a colocar un poco las ramas y la poda. Y luego ya después pues la alambraremos. Venga, hasta la próxima. Ser buenos. ¡Gracias!